Y Luis Alberto Giorlano, la personalidad que hoy nos acompaña, nos comentó hace un momentito nomás que el próximo mundial de fútbol lo espera para ser su décimo mundial que va cada cuatro años, o sea que estamos hablando de casi 40 años, yendo a los distintos campeonatos mundiales. Bien, ¿qué ha sido el fútbol en tu vida? Todo. ¿Tanto? Sí, jugaba. Ah, sí, claro. Jugaba. Llegaste a primera. Llegué a primera un partido solo. Bueno, pero hay que llegar. Pero llegué. Entonces cuando llegás conoces el vestuario, conoces las famosas camarillas, cómo se hacen, la función del técnico, va conociendo todo. Entonces después lo va volcando, ¿no? Lo va volcando. Y el fútbol es una cosa maravillosa, produce un hecho social. ¿Qué esto tiene que ver, Pastor, lo que yo te decía antes? Es que hoy los grandes analistas políticos han pasado por el periodismo deportivo. Porque el fútbol produce un hecho social. Claro. Hoy, hoy, y lo que te llama la atención, que vos abrís un diario, de que fuere, en el mundo, no solamente de Argentina, y te vas a encontrar... Una sección importantísima. Pero además he hecho policiales en la página deportiva, por los barrabrabas. Claro. ¿Por qué? Porque los barrabrabas han terminado siendo los brazos armados de gremialismo político y toda esa historia. Yo siempre cuento algo... Esto se ve también en otros países, lo que estás diciendo, que no es un hecho local. Pero, querido Silvestre, peor es que los hooligans, yo no he visto ninguno. Ah, verdad, eso es verdad. Se peleaban, yo estaba... Pero los calmaron, ¿no? Ahora te la cuento. Yo estaba en 1985, en Bogotá, con Caldiero, con el querido Pancho, que era de tu religión, y que un día, bueno, lo encuentro, lo estábamos transmitiendo yo por una radio Rosario, él por Radio Buenos Aires. Estaba transmitiendo... Este día con Mitre estaba él. Claro, y le digo, Pancho, vamos a cenar. Dice, no, no, de aquí me voy a Plaza Miserere, porque están los feligreses esperándome. Yo no lo sabía, de Panchito. Y estaba viendo lo que estaba ocurriendo entre la Juven y el Liverpool. Anio 85. El mismo hotel lo llama Grondona, le digo, Julio, ¿qué es lo que estamos viendo? Una película, y dicen lo que está pasando ahora. Con los paravalanchas atravesaban a los cuerpos, lo recordará. Estaba la Thatcher en Inglaterra. Terrible. Lo llama el juez Taylor y le dice, terminemos con esto. Y lo terminó. No, se peleaban, Silvestre, y lo tiraban en el canal de la mancha. Era una cosa. Entonces después dijeron, ¿cómo es la ley Taylor? Usted lo tenía pensado, ¿no? Usted lo tenía pensado. No, 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 no. Dice, no, es muy simple. Lo único que he hecho es haber cumplido la ley. Estaba la ley. Nadie la cumplía. Y acá pasa exactamente lo mismo. Lo que ocurre, ¿por qué no se cumple la ley, Silvestre? No se cumple la ley porque hay muchos interesados. La policía, yo no digo más la policía. Algunos policías delinquen con el uniforme. Algunos de la justicia, no quiero decir todo porque no es justicia, tienen convivencia con todo lo que tiene que ver con la delincuencia. Y ni hablemos de los políticos, no todos. Algunos, algunos que entran para hacer plata, tienen que ver con todo lo que está pasando en el país. Y que nadie se haga el tonto. Porque esto, lo del fútbol, es algo... ¿Qué es lo que tiene el fútbol, querido Pastor? La gente. La pasión. ¿Por qué el barra es guapo? Primero es guapo porque se hace meter en cana para tener chapa de guapo. Y después negocia. Pero, Silvestre... Pero el fútbol es más puro que eso, ¿no? El fútbol es otra cosa, pero es fútbol hasta los 12 años, hasta los 13. Que pasa a ser una disciplina deportiva. Pero cuando ya entramos a nivel profesional, ya es un negocio. La empresa más importante del mundo... Es la FIFA. La FIFA, claro. Ya tiene vendido el 2022 que se hace en Qatar. Lo de Rusia, ni hablemos, en el 18. Entonces... Y nos pagan dos pesos. No, no, no. Hay muchas fortunas allí. Volviéndote o metiéndote otra vez a vos en una cancha, en un rectángulo futbolístico. Bueno, ¿de qué lado te gustaba jugar? ¿Adelante, atrás? Adelante, adelante. Adelante. Mirá, esto es cuando... A vos, Denil, te voy a hablar, ¿eh? A vos. ¿Cuándo van a hacer un gol? No, pero hay una cosa. Querido Pastor, yo por los años que tengo, y vos, que estás detrás de esa cámara, tal vez, viste... Ahora que hablás del Barcelona, pero a lo mejor viste la segunda... Yo vi la segunda máquina de River. Bernal Zaprado, Walter Gómez, la Bruno, le gustó. La hacía bailar en el dedo. Pero River iba adelante. Ayer, Newell's, o antes de ayer, el miércoles, nunca, no renuncia a jugar. Parecía que se habían cambiado la camiseta. River colgado del travesaño. Eso es lo que... Porque vos podés en el fútbol, podés ganar, podés perder y poder empatar. Ahora, mi querido Silvete, tenés que saber cómo ganás, cómo empatás. Vos por ahí, bueno, en tus reuniones pastorales, yo te digo, vos te das cuenta, si a lo mejor no había gente, pero vos te das cuenta que lo que hiciste era hermoso. Entonces yo digo que al equipo que, como ayer, Newell, sabés que juega bien. Hay una identidad. Hay una identidad. Ese, este. Tiene una identidad. El único equipo argentino que tiene identidad, fútbolite, es que Newell. Salió lincha, ¿eh? No, yo no soy lincha. No, salió lincha de fútbol. No, no, está bien, yo digo lo mismo, pero solo que me da vergüenza decirlo nomás. Bueno, este, pero, ¿por qué no lo pone a Treseguet? Porque... Hay otras cosas que... No, 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 muy simple, muy simple, pastor. No, la experiencia, como alguien escribió una vez, sirve para diferenciar lo verdadero de lo falso. Eso es en el ámbito general. Pero en el fútbol, la experiencia tiene... Hay algo que lo limita. Claro. Que son los años y las lesiones. Sí. Hay jugadores que están como Treseguet para jugar 45 minutos. No son para jugar 90. Están limitados. Porque puede no lo da el físico. Claro. No lo da el físico. Sí, sí. Este... Podríamos charlar un rato más sobre el equipo del parque. Pero, este, no queremos ser parciales. Aunque en esto nos... Hay muchas cosas que nos impiden ser imparciales. No, no, pero... Acá, hoy hablaba bien de Newell, te dice que soy de Newell. Es que gracias a Dios, ¿no? Lo de Newell a mí me dicen que soy de Central, lo de Central dicen que soy de Newell. Ayer a Central, el miércoles a Central, lo afanaron de una manera terrible. El gol de Gigliotti está en posición adelantada. Sí. Entonces, vos no sabés si los árbitros están comprados, o tienen que ir a Ferroni para que les remisen los ojos. Pero, dicho sea de paso, extraemos un comentario previo. ¿Cómo llegan al clásico los dos? Y si llega a Mejor Central. Llega a Mejor Central. Mejor Central llega porque este triunfo frente a Boca lo posiciona. Viene con el envión de vestuario. Con el envión del triunfo frente a Boca, que aunque Boca es lo que es nada hoy. Una lágrima. Pero esa camiseta tira. Claro. Pero lo de Newell, si juega Max y toda esa historia, las cosas pueden cambiar. Si hay algunos que aportan algo más. Vamos a dejar el fútbol. Dale, dale. Tendríamos que hablar de alguien que también conocés, que es un zurdito de mi barrio, ¿no? De la zona sur. Un muchachito que nació por allá y que hoy es un zurdito, ¿viste? Me imagino que... ¿No sé, has tenido contacto con Lionel? Muchísimo. Con Messi. Muchísimo. El tema de Messi nace en fútbol sin trampa. Cuando la mamá de Messi llama, yo lo tenía al mirón invitado y yo ya tenía conocimiento de Messi. Y le estaba haciendo el tratamiento de raquitismo. No raquitismo, sino que era chiquito. Si no crecía todo lo que podía crecer. La edad cronológica y la edad biológica. Era un chico que es así con 14 años y otro que es así con la misma edad. Entonces hay una diferencia. Tenía que pegar el estirón. Entonces ahí salió que no le pagaba, que no negaban. Y ahí salió todo en la confrontación. El tema Messi nace en fútbol sin trampa. Y usted lo sabe bien, la mamá lo sabe bien y al mirón lo sabe bien. Pero todo... ¿Destapaste un poquito la olla? La destapó la mamá. Ajá. La destapó la mamá de Messi. Y... Y a mí lo que me duele que dice... Está bien. Barcelona tiene una estructura que no la tiene nadie. La masía... Sí, claro. La masía es como... Cuando yo entré me sorprendí de todo lo que tenés acá. Estoy sorprendido. Una maravilla por donde vos camines, en cada rincón. Aquí es donde estamos ubicados ahora. No solamente en el estudio, en todo. Bueno, la masía es así. Ahí es donde se hacen las divisiones inferiores. Ahí lo terminaron de curar. Pero aquí todo se hizo bajo el control del gastroenterólogo argentino. Ajá. Y después... Pero el potrero se lo dimos en Rosario, ¿no? No tenga duda. No, pero el talento nace. Y nace, claro. El talento nace. Es innato, lógico. Luis Alberto, vamos a acercarnos a las conclusiones de este programa. Cuando arrancábamos hace unos minutos atrás, vos tuviste la amplitud de criterio de decir felicito a todos los que de alguna u otra manera tienen un acercamiento a la fe, vaya por acá, vaya por allá, si entienden que le hace bien, que les ha hecho bien, y yo percibo que esto también se produce, los felicito. Pero dijiste, pero yo pertenezco a este grupo, a este lado de la historia de la fe. Como habitualmente lo haces, ¿no? Te interesa hablar del tema. Yo noto que te interesa hablar del tema. Muchísimo. ¿Ha habido en tu vida un momento donde esto se hizo fuerte? Lo pregunto con absoluto desconocimiento. Creció en vos esto, que todos traemos de alguna manera, la fe está siempre aquí, pero de pronto tiene que producir la planta, la flor, ¿no? El fruto. ¿Querés charlar sobre esto? Sí. Es que le va a servir a la gente. Hacemos una brevísima pausa y vamos a dejar atrás todo lo anterior. Yo creo que esto es más importante que una pelotita u otras cosas. con Luis Alberto Yorlano, aquí. Vamos a arribar enseguida al último bloque para que él nos abra un poco también su corazón en este aspecto. Señor director, enseguida regresamos.